Algo que debemos tomar en cuenta. Dios literalmente la volvió una torre de confusión. Dios había hablado con Adán en un idioma. Adán había hablado el mismo idioma con sus descendientes. Después del diluvio, la gente también hablaba ese idioma y Dios confundió el idioma de los que construían la ciudad y la torre. Pero no se dice nada acerca de los fieles seguidores de Zem, que no construyeron la ciudad ni la torre. Y si los descendientes de Zem, como Abraham, aún no hablaban el idioma de Adán, el idioma de Abraham era el hebreo. Entonces el idioma de Adán puede ser el hebreo también. Dios usó los diferentes idiomas para esparcir la gente por toda la tierra. Tomaría miles de años unir al mundo otra vez. Dios apartó el tiempo necesario para cumplir sus promesas. Así, a lo largo de la historia salvaría millones de personas, como tú, como yo. Los babilonios estaban asustados y desesperados. Buscaban por todas partes a alguien o cualquiera que pudiera entender lo que decía. Deseaban ser un pueblo otra vez.